Hola, hola y bienvenidos de nuevo a Vive Con Vee El video de hoy es otro video de maquillaje Ya yo les dejé un video de maquillaje y les voy a dejar el link aquí en la cajita de descripciones Tengo un anuncio importante en el canal, entonces no ven viendo el video Como les comenté en el video de mi experiencia con el acné Que si no lo han visto les voy a dejar el link en la caja de descripciones Ahí les hablo un poquito de mi cara, de mi experiencia con el acné Entonces por ahora estoy dando que mi cara como que respire un poco y no colocarle tanto maquillaje Y es por eso que no me voy a colocar base Pero si ustedes quieren colocarse base pues lo pueden hacer El primer paso es colocarse como un hidratante Yo me coloco un hidratante siempre con un protector solar Luego me coloco la base y luego me empiezo a hacer las correcciones Lo que vamos a hacer es colocarnos el corrector Lo que vamos a hacer es difuminar Lo pueden difuminar con brocha, lo pueden difuminar con una esponjita Como ustedes quieran Yo lo voy a difuminar con esta brochita que yo tengo acá Así con toquecitos Nunca se como que se arrastren Sino que con toquecitos Aquí tengo este polvo de L'Oreal Voy a sellar primero esas partes donde me corregí Y recuerden llevarlo como hasta acá abajo Me voy a hacer la corrección para disimular Vamos a decir las mejillas Vamos a disimular como podemos perfeccionar la nariz Entonces es una paleta de Forever 21 Entonces vean tienen colores como más oscuritos, más claritos Con una brochita como angular Vamos a mezclar un poquito y un poquito Y siempre quítenle el exceso Primero me voy a marcar acá abajo de las mejillas Para disimular, vamos a decir, los cachetes que tengamos Vean, no lo he difuminado Y ahora cuando ya marco primero estas Voy a marcar un poquito aquí Como si fuese un tres Porque así nos vamos a perfilar la cara Ok, de este lado Vamos a perfilar un poquito la nariz Y esto lo vamos a difuminar Entonces voy a difuminar A ver si queda algún exceso Entonces esta también es de Forever 21 Con esta un poquito más chiquita No sé si la logran ver ahí Con esta un poquito más chiquita Voy a marcar como la línea de mis cejas Así Bien sutil Y lo que me gusta de las sombras Es que no te queda como que demasiado marcada No tienen muchos pelitos Ahí se van a hacer lo siguiente Se van como a pintar esos pelitos Voy a utilizar esta paleta Y voy a utilizar primero Lo que siempre tenemos que colocarnos en los ojos Es como una base Yo me coloco como una base Entonces yo no utilizo blanco de base Porque esto es para iluminar Sino que utilizar este color de base Y me lo voy a aplicar en todo mi párpado Es como tirando a blanco Pero es un poquito más crema Entonces Ok Y ya una vez que tengamos la base Vamos a utilizar y vamos a buscar Un color de transición Solo tenemos que colocarnos una base Un color de transición Un color más oscuro Y luego difuminar Eso es todo lo que yo hago Colores de transición A mi me gustan mucho los colores tierra Entonces utilizamos una brocha así De la siguiente manera Y vamos a utilizar un color de transición Como marroncito Y luego mezclar un poquito de naranjito En la cuenca De la siguiente manera Vamos a colocarnos el color Que queremos que más se note Entonces en este caso Yo creo que se note bastante este color Que es como un color vino tinto Un color vino Y lo vamos a aplicar Justamente abajo del color de transición Pero entre el color de transición Y el párpado Así Que es como para aplicar Ok Entonces Voy a colocar un poquito Y Quitamos el exceso Vean donde me lo voy a colocar Justamente aquí Donde termina el ojo Ahí me voy a colocar mi color Que quiero que se note Y lo voy a subir Hacia el color de transición Ok Estoy haciendo un pequeño movimiento así Y así Una vez que aplique Se ve muy marcado Entonces vamos a difuminar Porque la idea de este maquino Tampoco es que sea tan oscuro Voy a colocar un poquito más De color crema O un color más claro Como este Luego voy a colocar Al inicio mi párpado Como para que no sea tan oscuro Esa es la mejor herramienta Son Estos deditos que tenemos acá Ok Luego voy a iluminar Como les dije Abajo de la ceja Y voy a utilizar El iluminador Que es como un color más blanquito Y justamente Abajito de la ceja Nos lo vamos a colocar De la siguiente manera Y yo me coloco Un poquito acá Un poquito de color abajo Quieren colocar el color Que resalte Venía de gato Siempre colocarse Un poquito acá La mitad Yo me maquillo la mitad primero Y lo que está más cercano Como va a decir a la nariz Eso tiene que ser bien Bien finito Porque así nuestro ojo Se va a ver mucho mucho más grande Y eso es lo que queremos Y luego ya cuando terminamos Yo lo que trato Después de colocarme Como un rabito así Esta máscara Es demasiado buena Para darnos volumen Esperamos que seque un poco Y ahora Y lo que vamos a hacer Con esta Es terminar de Fatizar nuestros pestaños Si me voy a colocar Un poquito abajo Para terminar nuestro maquillaje Voy a utilizar un iluminador Es que Me lo difumino Y lo bueno de Benefit Y sus productos Es que Traen siempre Como su aplicador Pagarse un color fuerte En la boca No se hagan Tanto bien fácil En los ojos Hacer unos ojos Más fuertes Como que para que llamen la atención Pongan su color claro En los labios Y bueno amores Espero que les haya gustado Espero que lo disfruten Espero que lo intenten Y bueno el anuncio Es el siguiente Ustedes se recuerdan Que cuando yo creé Vive con Vi Cuando yo creé el canal Era más que todo Recetas y todas estas cosas Y bueno en verdad Era por crear un website Era mi intención Y pues luego se fue Agrandando Y fue haciéndose Un canal un poquito Más de tips En motivación De maquillaje Y pues estuve pensándolo bien Y el cambio Va a ser el siguiente Las recetas de cocina Van a ser videos cortos Y se van a llamar Mini Vi Y van a ser Todas las semanas Eso van a ser Nada más Los videos cortos De cocina Entonces el canal Va a tener Dos tipos de videos Los videos de maquillaje De tips Y de motivación Y los videos de cocina Pero los videos de cocina No va a aparecer yo hablando Porque yo a veces hablo mucho Y los videos se tornan muy largos Entonces los quiero motivar A que cocinen A que cocinen cosas ricas Cosas saludables Cambien el canal Espero que les guste Si les gustó este video Si quieren ver más videos De maquillaje Déjenme saber Denle like a este video Suscríbanse Y activen la campanita De notificaciones Y nos vemos en otro video De Vive Combi Bye Bye